Estamos recorriendo, sí, hoy Salto, venimos recorriendo antes de las PASO toda la provincia, nos acompaña la diputada nacional Mónica Frade, y charlando, escuchando y hablando ya, preparándonos para una elección muy importante que es el 14 de noviembre, ¿no? Me parece que se dijo todo en la campaña, previa a las PASO, ahora ya estamos todos juntos en esta lista que pueden ver acá en Salto, integrada, tanto en lo local como en lo nacional, y listos para hacer ese dique, esa valla que necesita toda la población y que se puede expresar en el gobierno nacional, en el Consejo Deliberante y en la legislatura bonaerense. López, en masa habló en las últimas horas respecto a la posibilidad de un acuerdo con la oposición después de las elecciones, ¿cuál es la opinión de la bancada de la coalición? Que no es creíble que nos convoquen a un diálogo cuando entre ellos solo hay una disputa de poder que todavía no terminó. O sea, que te convoque a un diálogo alguien que tiene una vicepresidenta o un presidente que se están peleando desde que perdieron las PASO y que se peleaban desde antes, no es algo para tomar en serio por ahora. Ojalá algún día se pongan de acuerdo, nos propongan algo serio y charlaremos como gente sensata en el Parlamento que es donde corresponde. Coincido con Juan Manuel. Primero uno tiene que consolidar sus fuerzas internas para luego poder lograr los consensos necesarios. Esto es muy importante, la gente lo está demandando. Está demandando primero la unidad del Frente Opositor. Nosotros ya lo hemos demostrado, hemos tenido un PASO con mucho respeto, siendo responsables de la voluntad y de toda la esperanza que la gente nos ha depositado. Y bueno, lo que queda por delante es, sobre todo, en Salto, lograr una paridad de fuerzas en el Consejo Deliberante, que hoy en día el oficialismo tiene la mayoría. Necesitamos ponerlo 8 a 8 para poder generar la búsqueda de consenso y beneficiar a todos los altenses. Bueno, diputada, también recorriendo un poco las ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ve la situación actual? Bueno, a ver, el día 12 de septiembre yo creo que el pueblo argentino recuperó la esperanza. No, muchos no pensaban que podíamos hacer la elección que finalmente hicimos y fue un primer tramo donde íbamos las fuerzas separadas. Yo creo que ahora, el 14 de noviembre, tenemos que recuperar el país. Así como recuperamos la esperanza, tenemos que recuperar el país y todos juntos, ahora sí, este último tramo es mucho más confortable para todos. Tenemos la misma propuesta, tenemos el mismo lenguaje. Así que nosotros estamos absolutamente confiados, y esto no es soberbia, que el pueblo va a acompañar esto porque es irrespirable el aire institucional y económico de este país. Así que se puede vivir mejor y nosotros venimos a ofrecer eso. Hombres y mujeres que van a dar lo mejor para que este país salga adelante. Así que muy esperanzada. Diputada, se refirió precisamente a la situación económica, que bueno, la Argentina está sumamente compleja en cuanto a eso. El presidente Alberto Fernández, quizás en una actitud desesperada, bueno, ha anunciado algunas medidas que buscan quizás captar el voto joven. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué son medidas hasta el 14 de noviembre? Yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que todo esto que se está anunciando termina el 15 de noviembre. Incluso hay planes que se lanzaron que tienen un tiempo de duración de 6 meses nada más. Así que la gente tiene que entender que si el 12 de septiembre logró que el gobierno reaccionara perdiendo, si nosotros logramos que pierdan el 14 de noviembre, van a tener que hacer un mejor gobierno hasta el 20-23. Así que la gente tiene que tomar estos beneficios, que finalmente son los que les corresponde, y votar otra cosa para exigir que el gobierno mejore de acá al 20-23 y no que hunda el país. ¿Se subestima el electorado? Sí, absolutamente. Yo creo que todos los días se subestima el electorado y que las medidas o estos regalos o estos que se están haciendo desde los chicos para que viajen, las bicicletas de los intendentes del conurbano, es casi una tomada de pelo. Es más que subestimar, es una cachetada la persona que está sufriendo. Así que todo esto, creo que la gente que ha sido tan humillada y que tiene un dolor tan profundo, no va a cambiar por una bicicleta o por 30.000 pesos de un viaje de egresados. ¿Qué crees sobre los dichos de Cristina Kirchner respecto a que la gente está molesta por lo que consume de los medios de comunicación? Cristina tiene que estar presa, así que no voy a contestar eso. Que vaya presa que es donde tiene que estar.